A ti, dulce Asunción, yo te distingo, liberando toda mi alma de emoción. Yo soy dulce Asunción igual que un hijo, que quiere darte un beso en su canción. Es grande Paraguay mi gran cariño, conozco de tu gente su bondad, son buenos consecuentes como amigos, por eso yo los quiero de verdad. Asunción del Paraguay. Capital de mis amores, tus naranjos y tus flores, son recuerdos sin igual. Paraguay de mi querer, en mis días terrabundo, que corría por el mundo, yo de ti me enamoré. Si bien yo soy sorsal de otras playas, cantándole a tu pueblo soy feliz, le canto donde quiera que yo vaya, canciones con nostalgia guaraní, o suelo de mi clínica quimera, o tierra de esperanzas y de amor, tus calles, tus calles, tus guerreras, me llenan de ternura al corazón. Asunción del Paraguay, capital de mis amores, tus naranjos y tus flores, 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 son recuerdos sin igual, Paraguay de mi querer, en mis días terrabundo, que corría por el mundo, yo de ti me enamoré.